Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con William Martínez, el excomandante general de los bomberos del Distrito Capital y también es coordinador nacional de bomberos y bomberas a nivel nacional. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Antes de entrar en detalle, porque estamos en carnaval y nos importa mucho lo que tiene que decirnos al respecto, nos llama la atención lo de la Coordinación Nacional de Bomberos y Bomberas. Sí, fíjate, realmente es una coordinación que depende de las zonas interiores, que tiene ya bastante tiempo creado y se puso en ejecute, se en marcha ya casi un año. Esto de la finalidad es básicamente homologar los bomberos en Venezuela, donde todos desde el punto de vista de uniformidad estemos vestidos igual, desde el punto de vista de la educación, sea la misma educación a través de la Universidad de la Seguridad Ciudadana, inclusive lo que tiene que ver con sus remuneraciones, equipamientos, estaciones de bomberos y por supuesto evaluar los estados y municipios que tengan bomberos y también la cantidad de bomberos, de acuerdo a la norma. Se supone que debe tener un bombero por cada mil habitantes y hemos detectado que hay un déficit importante de bomberos en estas visitas que hemos hecho en los estados y municipios. Pasando ya a... estamos ya en pleno carnaval, ahí teníamos a Analicia y Agualesca en la playa. O sea, ¿qué expectativas tienen con respecto a este operativo de carnaval? Este es un plan nacional de protección para la prevención y atención de periodos de asueto y vacaciones. Esto se hace siempre en carnaval, en Semana Santa y periodos escolares. En este caso tenemos un plan bien ambicioso donde se está desplegando a nivel nacional más de 190 mil funcionarios. Esto está comprendido en la Guardia Nacional del Puebla, la Policía Nacional, la Policía Nacional, los policías de los estados y municipios. Esto coordinado supuestamente por el Ministro de Relaciones Interiores y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana que lo tiene al frente del Viceministro Reveror. Hoy, casualmente, hoy a los 10 de la mañana en el Parque Ali Primera, se va a dar inicio del despliegue e inicio de este plan preventivo carnaval seguro 2012. Usted acaba de mencionar todas estas fuerzas que van a estar pendientes de cuidar a nuestros ciudadanos. ¿De cuántas personas estamos hablando que se van a movilizar en estos carnavales? Fíjate, se estima, de acuerdo a las previsiones, el año pasado se movilizaron cerca de 15 millones de personas. Este año se van a movilizar, de acuerdo a las proyecciones, cerca de 17 millones de personas. Esto, cuando hacemos la evaluación, comparamos entonces carnaval del año pasado con este carnaval y básicamente influye también las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas del año pasado eran bastante lluvias. Este año hemos sido más afortunados en esta época que deberíamos tener un poquito más de sol, más de lluvia, tenemos bastante sol, aunque hay bastante frío. Sin embargo, de acuerdo a los análisis que se han hecho de movilidad, se estima entonces que se movilicen cerca de 17 millones de personas. ¿Qué medidas van a tomar para que estos 17 millones de venezolanos que van a estar transitando por el territorio nacional vayan y vengan seguros? No, fíjate, la medida que cotidianamente hemos tomado, que tiene que ver con todas las medidas de prevención, sin embargo, hay unas medidas de restricciones que la va a anunciar supuestamente el ministro hoy a las 10 de la mañana, porque eso tiene que ver básicamente con los excesos de velocidad, lo que tiene que ver con las pruebas de alcoholimia, y por supuesto, lo que tiene que ver con el manejo temerario que estábamos hablando anteriormente, donde se va a colocar alguna nodriza a través de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Tránsito Nacional, donde van a colocarse algunos reguladores de velocidad y con las nodrizas para evitar el manejo temerario, y otras medidas que por supuesto anunciará el ministro o el viceministro de esta mañana a las 10. Cuando estábamos, justamente antes de comenzar la entrevista, hablando de eso que llamábamos manejo temerario, de conducir bajo efectos de alcohol, ¿qué le podemos decir justamente a esos venezolanos que nos están viendo en este momento y que están preparándose para pasar un buen fin de semana en definitiva, para pasar unos buenos días en familia? Yo, la relación que le hacemos siempre, nosotros del cuerpo de bomberos, del organismo de prevención y protección, nosotros no le queremos quitar su carnaval, su navidad, su semana santa, simplemente le queremos salvar su vida, y con esto lo que le estamos diciendo, que presten atención a la medida de seguridad cuando al funcionario le digan lo que hay que hacer y que tengan cultura preventiva. Teniendo cultura preventiva seguramente van a tener una conducta responsable, y todos parten de esa conducta responsable. Usted, tú sabes que vas a conducir, no debes conducir en esta ebriedad, no debes conducir de noche, largo, estrecho, y bueno, ahí parte entonces la cultura preventiva. Tenemos aquí en Caracas actividades y queríamos saber justamente desde el cuerpo de bomberos qué tienen previsto ustedes. En Caracas, por supuesto, de estos cerca de 190 mil funcionarios que están desplegados en toda Venezuela, de allí hay 17 mil bomberos que están desplegados. En Caracas tenemos cerca de 2 mil bomberos que van a estar en este plan preventivo. Por supuesto, Caracas como punto de encuentro entre Oriente y Occidente, y Caracas está bien bonita, está bien bonita, hay muchos espacios ahorita donde asistir a la recreación, en los parques y plazas. Tenemos operativos de dos ejes temáticos, el eje temático que tiene que ver con la vialidad y el eje temático que tiene que ver con la ciudad como tal. Y en el eje temático de la vialidad estamos colocando algunos avanzadas, por supuesto, en las entradas a Caracas, Caracas-Guarena, el viaducto Caracas-Guarena, que últimamente ha tenido bastante accidenteabilidad, la Caracas-Guayra, la subida de Tazón, inclusive haciendo convenios en virtud de la cuestión de orden nacional con los bomberos de Miranda hacia Guarena, los bomberos de la Guayra hacia la Guayra, y los bomberos de Miranda también hacia el sector de los Teques, para trabajar mancomunadamente y dándonos el apoyo mutuo hasta nuestros límites de competencia. Cuando nosotros vemos estos operativos, hay este despliegue, ¿y cuál es la tarea justamente de los bomberos, por ejemplo, en Caracas? Fíjate, como te decía, los dos ejes temáticos. Desde el punto de vista de la vialidad, montar la prevención en el ante, evitar que los accidentes sucedan en el ante, en la prevención, y por supuesto, como institución de atención, de respuesta inmediata, ejecutar, por supuesto, la atención de cualquier accidente que se suceda en el evento. Y con ello, estos avanzados que estamos colocando, van dirigidos a disminuir el tiempo de respuesta. No es igual que yo salga de la avenida Lecuna, a la atazón, que salga de atazón a atazón. O sea, por eso estamos colocando estas avanzadas para disminuir el tiempo de respuesta. Hay un plan de efectividad que desarrolló la jefa de gobierno del Distrito Capital. ¿En qué consiste? Sí, fíjate, básicamente, tiene que ver con el equipamiento, el equipamiento de los bomberos de Caracas, específicamente, ha ido creciendo en virtud del crecimiento de la ciudad. Se puso en ejecutes y se repotenció, por ejemplo, la brigada motorizada. La brigada motorizada es prácticamente la punta de lanza de los bomberos en estos momentos y también tenemos la brigada motorizada un componente llamado remedio, rescate y medicina de emergencia. Son tres motos que sale, una sale con un equipo de separación y corte que le llamamos quijada de la vida, es una quijada hidroeléctrica que se puede conectar inclusive al cenicero de un vehículo y corta con 5.000 libras de presión cualquier metal. En la otra moto va un equipo de extinción de incendio que tiene 30 litros de agua y por cada disparo que hace es un litro de agua pulverizada y puede apagar un vehículo con cinco tiros de agua. Y la otra moto tiene un equipo de pembro de auxilio para dar atención a casa o consigamos alguna persona que necesite ser atendida. Entonces este componente no sustituye las ambulancias, no sustituye el vehículo de incendio y de rescate. Pero la primera respuesta hasta tanto llega el componente fuerte para darle el apoyo. Y considerando el tráfico que tenemos en nuestra ciudad capital las motocicletas son una respuesta estupenda. Bueno, Caracas ya vemos que no tenemos hora pico, ¿no? Todos los días tenemos mucha movilidad, muchos vehículos y sobre todo nuestras barriadas son muy difíciles el acceso y con las motos llegamos con mucha facilidad. ¿Qué otros elementos de dotación tienen dentro de los motos? Bueno, inicialmente las motos han llegado vehículos de supresión de incendios de última tecnología, vehículos de rescate también de última tecnología y equipamiento que tiene que ver con la atención diaria de la comunidad. Y por supuesto hay un equipo en virtud que somos un país sísmico, una ciudad sísmica, nuestra jefa de gobierno viendo esta situación nos ha equipado entonces con todos los requerimientos que tienen que ver para el trabajo en estructuras colapsadas de última tecnología. Cuando usted habla de la ciudad y de Caracas con sus características se están cumpliendo esas ordenanzas de los bomberos porque nosotros vemos con no poca preocupación que los venezolanos vivimos rodeados de rejas por todos lados y eso si nos vamos a la norma está violentando la norma. Claro, claro. Fede, si pudiésemos tener un bombero por cada persona fuera excelente porque no lo tenemos. Entonces, bueno, recuerda que nosotros en la etapa incipiente a través de la sala técnica del área de prevención e investigación de siniestros evaluamos la colocación de todo lo que tiene que ver con los dispositivos de prevención pasivos o activos y ahí en plano se hacen las recomendaciones pero hay edificios que están construidos antes de las normas entonces son esos los que tenemos que atacar y evaluar y por supuesto la inseguridad la gente dice que la inseguridad los ha llevado a colocar rejas pero las vías de escape de acuerdo a las normas tienen que tener no pueden tener rejas tienen que estar libres entonces estamos atacando que las vías de escape deben estar libres. ¿De qué manera se están preparando ante la eventualidad de un sismo? porque dicen que la gente de Fundici nos dice que el sismo está pronto en tanto y en cuanto el último ocurrió hace mucho tiempo. Sí, ese es un axioma que mientras más lejos está el último más cerca hasta el próximo. Así es. Pero bueno todos los bomberos y no solamente los bomberos los organismos de atención de respuesta inmediata y la misma institucionalidad estamos trabajando en virtud que nuestro último terremoto muy fuerte fue en el año 67 y ante el 67 tuvimos uno muy fuerte en 1812 son los dos únicos históricamente que nos han causado mucho impacto y si nosotros tuviesemos un terremoto igual que la misma magnitud de esos terremotos hoy en Caracas pudiésemos tener eventos importantes que atender. Cuando están los bomberos nosotros vemos la tarea tan difícil que desarrollan ustedes y luego lo bien visto que están ante la opinión pública si uno le pregunta a un niño que quiere ser los niños tienen una gran admiración por la tarea que ustedes desarrollan al comienzo de la conversación justamente nos decía que había un déficit de bomberos ¿qué está pasando? No, es que es la historia es la historia es la historia y por supuesto los bomberos en Venezuela incluso los bomberos en el mundo o sea cuando uno es niño uno dice bueno sí quiero ser bombero pero entonces va creciendo y va ganando busca otras alternativas y del punto de vista de la creación de los cuerpos de bomberos como te decía anteriormente ahí por ejemplo en la evaluación que hicimos hay estados hay ocho estados que no tienen cuerpos de bomberos entonces estamos instando que a esos cuerpos de bomberos se creen y por eso es el déficit que existe de bomberos pues hay un estado por ejemplo un estado con cinco municipios los bomberos son municipales debe existir el cuerpo de bomberos municipales y el estadal para que haya concurrencia entre el estadal y lo municipal porque la intención es que el cuerpo de bomberos no el cuerpo de bomberos el bombero sea comunal y vaya a la parroquia nos tenemos que despedir sin embargo un último llamado a esos televidentes que nos están viendo esta mañana no bueno como te decía que tengan cultura preventiva es importante tengan cultura preventiva van a tener una conducta responsable definitivamente bueno muchísimas gracias a William Martínez comandante general de los bomberos del distrito capital y coordinador nacional de bomberos y bomberas muchísimas gracias gracias conmigo Gracias por ver el video.